¿Enamorado? Sí. Bueno, no es el lugar más romántico del mundo, pero me alegra que por fin Jimena y tú estén juntos. No, no. No es Jimena, mamá. Ay, bueno. Valeshka tiene su genio, pero es una chica de muy buena familia, y su padre... No, no, no. No es ninguna de las dos. Tú no estás en este puesto por tu rapidez mental, ¿verdad? ¡Oiga, no me insultes! Acá no trabaja nadie con ese nombre. ¿Cómo que no? Ah, ya entendí. ¿Ah, sí? A ver si me lo explica, porque yo no entiendo nada. Te dio la orden de no dejar pasar a nadie, ¿verdad? Chacho, chacho, ¿por qué serás tan importante? Ella es Nancy, una amiga, una vecina. Hola. ¿Y él quién es? Es un primo lejano de los chicos que vino de visita por estos días. ¿Y cómo se llama? Nancy.